mi amiga personal marley figuereo cómo estás cómo estás sobre tanto tiempo que te veo linda hoy cora de la botox hoy con el auto a la dieta ayer yo ya sé pero no puedo contar la gente por donde estuviste y estuve de retiro espiritual fuera del país era necesario era necesario y en verdad quiero mantener todavía mi paz por el momento porque sabe que la cosa no está tan fácil y no está fácil pero estoy ahora en un ambiente donde he vuelto y donde es como se dice mi selva acá yo manejo las cosas se dice mi selva acá yo manejo las cosas me gustó saber cuál que salimos de nuestro cuartel pues hay que salir hemos salido nuestros cuarteles los jóvenes de por ahí no saben pero es algo tan significativo que había dicho el general no 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 de rodríguez yo desde chica siempre decía eso porque me gustaba tanto entonces cuando dijeron que estábamos pasando por una crisis política entonces a mí se me ocurrió escribir hemos salido nuestros cuarteles para apoyar y estar a tu lado presidente y después salió la banderita a qué pasó ahí marley y la banderita bueno voy a explicar estaba tomando estaba tomando estaba tomando te puedo decir que yo era una persona bromista súper divertida alegre disparatera desubicada a veces ridícula estaba tomando sol y quería apoyar con un mensaje y en verdad yo misma hice viral porque pase a todo esto mi grupo a todo mi amigo le pase y nadie se dio cuenta de que era una bandera al momento no al momento no hasta que yo ahora mi twitter y veo que la bajada de caña los memes inmediatamente borro pero yo siempre fue una chica muy madura entonces llega un momento en que tiziana mi nena es más madura que yo porque se agarran tanto con marley en las redes sociales de repente yo yo siempre digo que las personas cuando emiten una opinión buena sobre alguien su corazón noble está así al tope cuando comienzan a emitir tantas barbaridades porque digo bueno que que metí de pata bueno está ahí todo bien pero empezar con los ataques personales es tanta maldad es tanta mediocridad es tanta tristeza que causa leer eso yo digo así tan infeliz sos para opinar tan mal de alguien que ni siquiera te conoce la tipa está disfrutando con una familia que la adora le ama y vos envenenando tu vida por alguien que ni te conoce que ni se calienta contigo o sea fuerza anda lloraste mal y año 9 época se acuerda lloraste no pasaste contando no lloraría por eso lo único que no acepto y siempre como normal me conoce yo como madre cualquier cosa pueden decir de mí pero a mis hijos se les respeta o los voy a hacer respetar como del lugar cualquier cosa pueden decir de mí pero a mis hijos se les respeta o los voy a hacer respetar como del lugar como tiene que se van a presentar en el bailando 7 que va a estar como curado en algún momento analizando 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 entonces podría darse la renuncia que se estuvo comentando hace poco tiempo pero que importa por aquí porque voy a estar en un programa donde tengo un los domingos aquí ahora los domingos a las 19 30 ahora todos los domingos todos los domingos 19 30 ahora marlin el programa con el florecente después posible el debate del debate del show con el florecente de parley el florecente de parley